¡Suscríbete! 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 Largaron el premio OSPAD, la obra social del personal de la actividad del tour, asume la delantera por el lado de otra pista, el 8, Pan Irlandes, con ventaja sobre el 5-20, que corre por dentro, tiene ganando terreno por el lado exterior, L3, y abierto lo hace, busca los punteros, L3, se calla americana, enfrentan hasta los últimos 400 metros de carrera, lucha intensa en la punta por el centro de la pista, lo hace el 5-20, pequeña ventaja ahora sobre el 8, y la derecha, el último 120 metros de carrera, que pierde la derecha, con 5-20, y la ventaja sobre el 8, y abierto lo hace, busca los punteros, L3, se calla americana, enfrentan hasta los últimos 400 metros de carrera, lucha intensa en la punta por el centro de la pista, lo hace el 5-20, pequeña ventaja ahora sobre el 8, y la derecha, corre por el lado exterior, último 120 metros de carrera, que pierde la derecha, con 5-20, chayua vieja no va, chayua vieja no va, chayua vieja no va, sacando ventaja sobre el 3 Carabóchulu, viene ganando terrenos rápidamente por el lado exterior, el 11 que corredora a su costado exterior, la hace el 12 que ídola, está enfrentándose al poste marcatorio de los 300 metros, sigue la lucha en la vanguardia, por el lado, tirando la pista el 1 Viejo Honrado, mantiene pequeña ventaja sobre el número 12 que ídola, que va por el lado exterior, último 50 metros de carrera, el 12 que ídola, saca ventaja sobre el 1 Viejo Honrado, pocos metros por el disco, se impone el 12 que ídola, bueno, ahí estamos, otra más. Largaron, el premio, Aras, Don Florentino, el 2 Quarterback, en su búsqueda abierta lo viene haciendo el 5 Doctor Marcos, por el lado exterior de la pista, corre el competidor número 10, Blanquette Rush, a su costado exterior, hace el 9, la Grandiosa, están enfrentándose al poste marcatorio de los 700 metros, en la vanguardia hay lucha entre el 2 Quarterback, abierto el 5 Doctor Marcos, viene ganando terrenos por el lado exterior de la pista, el 4 Aquilie, a su costado exterior lo hace el competidor número 9, la Grandiosa, el 8 Claro Amiga, faltando ya 450 metros para el disco, el 4 Aquilie, como puntero con ventaja, sobre el número 8, Claro Amiga, por el centro de la pista, avanza el 10, Blanquette Rush, faltando ya 250 metros para el disco, en la delantera el 8, Claro Amiga, con ventaja sobre el 9, la Grandiosa y el 10, Blanquette Rush, faltan ya 6 metros, se va a fianzar con la delantera el 8, Largo Amiga con la seguida, escota, Largo Amiga, la ventaja, 2, 3, 9, la ventaja, 0, el 10, Blanquette Rush, 4, el 5 Doctor Marcos, 250 metros para el disco, en la delantera el 8, Claro Amiga, con ventaja sobre el 9, la Grandiosa y el 10, Blanquette Rush, faltan ya 6 metros, se va a fianzar con la delantera el 8, Largo Amiga con la seguida, escota, Largo Amiga, la ventaja, 2, 3, 9, el 9, el 5 Doctor Marcos, No te voy a pagar, así no hay nada para pagar, no te voy a olvidar. Bueno, estamos. Largaron, el premio, el Jockey Club de Río Cuarto, Sube la delantera por el lado, quedó de la pista, L7, Maleva Inca, pequeña la ventaja sobre el 8, Cristalina aquí viene ganando terreno rápidamente por fuera, el 11, Loli Shy, han descontado ya los primeros 300 metros de la prueba de frente, en el poste marcatorio de los 700, varios competidores en lucha por la primera ubicación, y por el lado estirado de la pista, va dominando las acciones, el número 4, Bombardier, con pequeña ventaja sobre el 8, Cristalina aquí en busca de la vanguardia, lo van haciendo y por dentro, el 3, Illusion Improved, faltando 450 metros para el disco, en la vanguardia ahora el 3, Illusion Improved, pequeña la ventaja, sobre el número 5, Forti Morocha, que viene muy fuerte por el lado exterior, entre ambas corre el 8, Cristalina aquí, faltan ya 200 metros para el disco, domina, abierta el número 5, Forti Morocha, se recibe por dentro, el 3, Illusion Improved, último 50 metros de carrera, el 5, Forti Morocha, saca clara, a ver, entre el, y el 1, y la vanguardia, para el 8, Cristalina aquí, faltan ya 200 metros para el disco, domina, abierta el número 5, Forti Morocha, se recibe por dentro, el 3, Illusion Improved, último 50 metros de carrera, el 5, Forti Morocha, saca clara, a ver, el 3, y el 3, y el 3, miren acá, Forti Morocha, más, vamos, vamos en el tour, le estoy yo, bueno, ahí está, Largaron, el Handicap Punta, unión de trabajadores del Turf y Afines, asume la delantera por el lado interior de la pista, el número 3, se tornilla sola, con ventaja sobre el 1, City Review, viene ganando terreno por el lado exterior, el 4, bravísimo, a su costado, creo, lo hacen en línea del 5, me escapé el 6, lo del Rey, del 7, Granaveiro, faltando ya 700 metros para el disco, en la vanguardia de la lucha, es entre el número 3, dormida sola por el lado interior, el 1, City Review, muy cerca lo hace el 4, bravísimo, más abierto, viene corriendo el número 7, Granaveiro, a su costado exterior, el 6, lo del Rey, faltando ya 400 metros para el disco, sigue la lucha en la punta, y va dominando, abierta el número 4, el número 5, me escapé, tira ventaja sobre el 4, bravísimo, faltan 200 metros, el número 5, me escapé, tira clara ventaja sobre el 6, lo del Rey, último, 50 metros de carrera, lo imponemos, el número 7, Granaveiro, con abierto, faltan 200 metros, el número 5, me escapé, tira clara ventaja sobre el 6, lo del Rey, último, 50 metros de carrera, se va imponiendo, el número 7, Granaveiro, granaveiro, ¡es culúmen! ¿Qué es lo que me dijo Ron, querido? Largaron el premio Federación Argentina de Choque Club Seis Pódromos Última carrera del día en San Francisco Asume la delantera por el lado de la pista El número uno Twitch y Dubai sacando ventaja sobre L4 Clear Jack viene ganando terreno El 5A Pure Millonario por el lado de la pista Lo hace L7 Que rubia coqueta enfrenta al poste marcatorio De los 600 metros Echando hacia adentro lo hace Y por el centro de la pista El 10 el mando Pequeña ventaja sobre el 1 Twitch y Dubai Abierto avanza ganando terreno El número 12 Mr. Man Faltando ya 500 metros para el disco Sigue la lucha en la punta entre el número uno Twitch y Dubai Abierto va dominando y por el lado de la pista El 13 Joystick va sacando amplia ventaja Sobre el número 10 el mando Más atrás queda por el centro de la cancha El 4 Clear Jack Faltan ya 200 metros Se desprendió el número 13 Joystick Estiró ventaja sobre el 1 Twitch y Dubai Último 50 metros de carrera El 13 Joystick con Daniel Padilla Amplia ventaja Amplia ventaja sobre el núcleo 5 Sobre el núcleo 5 Abierto milionario Por el lado exterior Corre el 4 El 4 Clear Jack Y cruzando Más atrás queda por el centro de la cancha El 4 Clear Jack Faltan ya 200 metros Se desprendió el número 13 Joystick Estiró ventaja sobre el 1 Twitch y Dubai Último 50 metros de carrera El 13 Joystick con Daniel Padilla Amplia ventaja sobre el núcleo 5 Bueno Miren acá